Hola que tal mis amigos de Costa Ciclisma, aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles toda 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 la información del maravilloso mundo del Tour de France que hoy llega a su etapa número 14, la penúltima jornada de la segunda semana de competencia. Ya los ciclistas huelen, huelen el descanso, algunos lo quieren, otros no. Quieren terminar esto rapidito, aquí estamos en la presentación de los ciclistas para esta etapa dura, complicada y veamos la ovación a Julian Alaphilippe y también a la gente del Movistar que quedó huérfano sin su líder Gary Mas y bueno como le pasó al Education Fest, el Bora si tiene a Jack Hindley bien ubicado, hasta el momento se ha mostrado sólido el corredor australiano en la lucha por ese tercero. el tercer cajón del podio, así que el Bora es un equipo que ha estado muy fuerte alrededor del australiano. Hoy la etapa la comienza Vingengar como líder a nueve segundos solamente, es un suspiro y hay un bonus en el último puerto de ocho segundos, así que imagínese usted esa lucha. Jack Hindley a dos cincuenta y uno, Rodríguez cuatro cincuenta y ocho, Adán y Simons a cinco cero tres y cinco cero cuatro, el mejor colombiano, el mejor latino, Egan Bernal puesto veintiséis a cincuenta veintiocho, Egan Bernal será que le alcanza para un top veinte al colombiano, vamos a mirar. Y bien mis amigos de Costa Ciclismo, así arrancamos hoy, le estamos pidiendo que nos regales un like a esta hora, si nos observa nos ves, hombre dale like al video, suscríbete a Costa Ciclismo, recuerda activar la campanita de notificaciones, también puedes ser miembro activo del canal de Costa Ciclismo, dale click al botón unirme, ahí encontrarás opciones, escóge la que mejor te parezca y nos colabora para seguir entregándote toda esta información, mire la gente que hay en esta pequeña localidad de Anemans, en Francia, un recorrido que nos llevará hasta Morsin, ciento cincuenta y tres kilómetros, uno, dos, tres, cuatro, cinco puertos de montaña que se van endureciendo a medida que va pasando la etapa primero de tercera, otro de primera, el col de Fieu de primera, el col de Ramaz también de primera y el col de Just Plain de fuera de categoría, once punto siete kilómetros, ocho punto cinco por ciento, barbaridad, y barbaridad lo que ocurrió, ni siquiera había iniciado la etapa con una caída masiva, apenas en las, después de la salida ficticia, mire usted, gente tirada en el piso, adolorida, gente del loto, del Intermach, del Movistar, del Education Fest, lamentablemente salió perjudicado Luis Mengé, el hombre del Intermarket allá al fondo lo vemos, la gente del Education Fest también salió perjudicada, Pogacar no se cayó y está sentado esperando, el Ineos de Daniel Felipe Martínez también sufrió algún problemilla ahí, pero no un mayor, lo que sí se retiraron fueron Luis Mengé y Antonio Pedrero, corredores de Movistar y del Intermach, inmediatamente no pudieron superar la caída y se retiraron, pero luego, después, en el inicio de la etapa, ya cuando inició que estamos observando, empezaron a salir los dolores en el puerto de montaña, col de Sassel de tercera categoría, cuando empezaba a formarse la fuga, el primero que sintió dolor fue Esteban Chávez, empezó a disminuir el ritmo y abandonó la competencia el Chavito de América, lamentablemente, no pudo Chávez, atención que Daniel Felipe Martínez se alcanzó a meter en la fuga y se llevó el puerto de tercera categoría, bien por Dani Martínez, que quería luchar por la clasificación de la montaña, Julián Alaphilide, también metido en este grupo, Román Bardet que empieza con incomplicaciones, se chocó Román Bardet contra un muro, igualmente James Shaw del Education Fair y ambos se van para la casa, se retiraron también el producto de los golpes, lamentablemente Bardet que estaba allí y James Shaw, otro hombre del Education Fair que estaba previsto, bueno, para las escapadas de este equipo hoy, definitivamente mala suerte. Kiatowski que también se metió en la fuga con el Dani Martínez, la diferencia es mínima, ya anuncian el abandono de Román Bardet, el grupo no quiere dejar ir a nadie, en fin, usted solamente 20 segundos, sí señor, así es, Julio Sicconi que se pone al frente para afrontar el puerto de montaña de primera categoría, se va a venir el puerto, ya también se metió allí Nelson Poules, defendiendo su casaca de los puntos, aparece el ciclista de los Estados Unidos, bien ubicado, Julián Alaphilide, intenta quitarle el puerto, pero se lo quitó Julio Sicconi, de todas maneras Nelson Poules fue, segundo y Daniel Felipe Martínez terminó en el quinto lugar. Aramburo y Zaguirre y Jogansen se fueron en punta para buscar el siguiente puerto de montaña, el gol de Jambas, aquí tenemos a los hombres en fuga, pero la diferencia era mínima, 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 solamente 31 segundos, el grupo principal que venía con todo, no le permitía ningún tipo de ventaja, ahí estaba Pogacar, Jonas Vigengar, en ese grupo también estaba Egan, el rey Bernal Gómez, porque ya se nos había quedado, bueno, ya Dani Martínez todavía viene arriba, ahorita va a ser neutralizado, a 8.9 kilómetros, el único que resiste de la fuga, ya ha sido, digamos, neutralizada, es Julio Sicconi, que a 57 de meta, también se empieza a quedarse, fue en fuga, y ahora se quedó, aquí hay cuatro hombres de líneos, entre ellos Egan Bernal, en este grupo bastante disminuido, con una diferencia, señoras y señores, aquí se nos queda Egan Bernal, se nos quedó Egan Bernal a 55 de meta, pero vale por el colombiano, bien Egan Bernal, que a pesar de todo lo que le ha pasado, fue el último de los latinoamericanos en quedarse allí, en el grupo principal, que está a dos kilómetros de coronar el puerto, sufre Tommy Pitco, también Emanuel Boltzmann, ya se quedó también este corredor del equipo de líneos, después del trabajo Dylan Bambarle, Mar Soler, que empieza a parpadear, al frente se coloca Bud Van Ayer y empieza a sufrir el grupo principal, señoras y señores, viene Vigengar, con Pogacar, que se acerca al puerto y termina, quinto en el puerto, Jonas Tadej Pogacar, sumando cuatro puntitos, pero sigue de líder Nelson Paule, segundo Chicone y tercero Tadej Pogacar. Ya afrontamos el descenso, se quedó Castroviejo, se quedó también cortado Tommy Pitco, ahí de líneos solamente viene Carlos Rodríguez y en el descenso cortaron también a Simon Jack, que sin embargo se recupera y a 30 de meta recupera y vuelve al grupo. Últimos 29 kilómetros de este Tour de Francia, que está duro, Pitco da 2.42, ha perdido la rueda ya el hombre de líneos, aquí está el grupo de punta, señoras y señores, ya ha explotado Bud Van Ayer, pero pronto se va a recuperar nuevamente Rafa Matka, ese que pone el paso el polaco al frente del grupo, bastante reducido y aguanta el español Carlos Rodríguez, ha vuelto al loto otra vez, Bud Van Ayer, entregar el resto, entregar lo último en este puerto de montaña, muy duro, muy duro, Simon Jack que se queda junto, Apellito Vivao ha perdido la rueda, allá está de aprovechar asientos gestos buscando agua, refrescarse, Rafa Matka coloca el paso, pero ya se quedó, ahora lo coloca Bud Van Ayer, ahí atrás aparece también Jonas Vigegar, mientras tanto Simon Jack, si Peyo y luego empiezan a perder segundos, aguanta Carlos Rodríguez, el único de líneos, también aguanta Jack Hindley, en la lucha por el podio Félix Galles, el austríaco, el sorprendente hombre de la G2R Citroën, ahí está Adam Jey, uy mire, se empieza a quedar Jack Hindley, que sufrió en la caída, tiene el club bastante rasgado, igualmente, el mayor por el costado derecho, se queda Jack Hindley, va a empezar a perder la batalla, por este podio del sur de Francia 2023, ya se quedó Bud Van Ayer, Adam Jey, ahora coloca el paso, Adam Jey, se ha apretado el paso, señoras y señores, se llevó a Pogacar, se lleva a Jonas Vigegar, se ha quedado ya Seth Kost, la orden de Pogacar para que Adam Jey, intentara de todo, pues ha roto todo, ha roto todo, sí señor, así es, y el ataque de Pogacar, el ataque de Pogacar, se queda Jonas Vigegar, a 15 de meta se va el esloveno, sin embargo, no marca mucha diferencia, allí lo tiene referenciado, lo tiene ahí, en la vista Vigegar, a dos kilómetros y medio de coronar el puerto, recuerden que hay una bonificación de ocho, de ocho y cinco, ocho y cinco segundos al primero y al segundo, Pogacar que va por la bonificación, la gente que se acumula al lado y lado de la vía, las banderas, el público desaforado, la gente que quiere ver a sus ídolos, ya le llegó Vigegar a Pogacar, la diferencia no fue mucha, será que lo remata, ahí está el rostro de los dos corredores, Carlos Rodríguez se ha mantenido allí, a 55 segundos, ahí está de tercero, sacándole ventaja a Jack Indre por esa lucha por el podio, son casi dos minutos cuando aprieta Pogacar, uy, ¿qué pasó? Se le metió la moto a Pogacar y no pudo seguir su ritmo cuando lanzaba el ataque y ahora aprovecha Vigegar y le gana la bonificación, le ganó la bonificación Vigegar, tercero, aparece Carlos Rodríguez, cuarto a Jack Indre, el quinto, Félix Gar, en este descenso, señoras y señores, en esta etapa 14 del Tour de Francia, que ha estado de película, el descenso es corto, fíjese usted, entre Cuido y Cuido de Bogacar y Vigegar, llegó Carlos Rodríguez con Adam Yates y el español se pone al frente, se aleja Carlito Rodríguez aprovechando este cuido, pescando el río revuelto, qué bien por el hombre de líneos, el joven español, el joven ibérico sueña España, con Carlos Rodríguez se mete ya, en los últimos 4 kilómetros, en pleno descenso, la diferencia es mínima, pero tiene la diferencia, tiene la ventaja, se viene Rodríguez, por la etapa Adam Yates llega al dúo de Pogacar y Vigegar, a ver qué pasa si le pelean la bonificación al danés, se viene Rodríguez, va a ganar la etapa 3.58.40, por el segundo lugar llega Rodríguez, primero, segundo, a ver, quién llega, segundo entre Pogacar y Vigegar, el sprint, el sprint lo ganó Pogacar, tercero Vigegar, aquí está la repetición, la llegada de Rodríguez, inmediatamente llegaba Tadej Pogacar de tercero y le gana el sprint a Vigegar, que bueno, suma la bonificación del tercer lugar, ya Hindley que llega a minuto 45 extraoficialmente y podría perder el podio en esta etapa, 14 del Tour de Francia, gana Carlos Rodríguez, segundo Pogacar a 5 segundos, tercero Jonas Vigegar a 5.4, Adam Yates a 10 segundos, quinto Setkos a 57, sexto Jack Kindle a 1.46, séptimo Félix Gala a 1.46, octavo Peyo Bilbao a 3.19, noveno Simon Yates a 3.21, entre los hombres de la clasificación de la etapa número 14. Sí señoras, sí, es tremenda exhibición, voy a buscar, bueno, no tenemos las posiciones de los colombianos, hasta el momento puesto 24, Lizy Lusenko a 16.01. La clasificación, bueno, completo el top 10, el décimo fue Guillaume Marta, puesto 11, David Gaudú, Pico llegó a 8.40, Emanuel Bochman a 9.14, Rafa Manca a 9.43. La clasificación general, Jonas Vigegar, que ahora aumenta un segundo a Pogacar, un segundito le aumentó, vea usted, tercero Rodríguez que es en el podio en este momento, está ubicado a 4.43, cuarto Jack Kindle a 4.44, quinto Adam Yates, sexto aparece Setkos en el séptimo, el hermano de Adam Simon Yates, en el octavo Peyo Bilbao a 8.51, noveno Félix Gala a 12.26, décimo David Gaudú a 12.56, Pico perdió tres posiciones, está ahora en la casilla 11.14, minutos 22 segundos, Miquel Landa puesto 15.25, 38, todos los puestos de los colombianos se los vamos a dejar en la descripción, señoras y señores, la etapa de este lunes, tendremos otra etapa monumental, con cinco puertos de montaña, esta sí termina en alto, puerto de primera en Saint-Gervain-Mont-Blanc, después de 180 kilómetros y un recorrido duro, complicado, etapa de Tour de Francia, de final de la segunda semana. Y bien mis amigos, este de Costa Ciclismo te vamos a llegar con lo ocurrido en el Tour del Lago Cuyá y con el Team Medellín que está defendiendo el liderato en esta carrera de Superman López. Ya nos vemos.